¡Hola, hola! ¡Buenos días! Estamos a pocos minutos, estamos aquí en la Pascua infantil. El lugar de este año es la Casa Iglesias, para los que lo conocen, para los que son de acá de Copa y Cana, pues acaba de ser el evento este año. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y después, un nuevo trabajo traer a Manuel otra vez. Los más grandes, ¿te acuerdas de Manuel? Hace 9, 8 años. ¿Te acuerdas de él o no? Los más grandes, ¿verdad? Ya lo extrañábamos. Siempre ya lo extrañábamos. Ahorita acabamos de salir de Pascua infantil, estábamos animando como el primer día, pues con la bendición de Diosito. Y ahorita estoy yendo a la prepa, que es el lugar donde se va a llevar a cabo el Pascua juvenil. Así que acá voy en camino para allá. Acompáñenme, vamos. A ver, vamos a ir a instalar el sonido. ¿Por qué estás enojada? ¿Por cosas que ayer pasaron? No pasa nada. ¿Le encantaría ver tu vida? Que todo sea por Dios. Que todo sea por Dios. ¡Saluden! No, 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 acá están ya las chicas, como siempre. Otro año bien preparadas. Otro año bien preparadas. Yo tomo la madrecita, que se llama María, y cuando yo le hablo ella me hace compañía. Yo tomo la madrecita, que se llama María, y cuando yo le hablo ella me hace compañía. ¡No, no, no! Acabamos de terminar la primera parte de la vivienda. Estamos aquí en la pascua juvenil. Los esperamos. Bueno, sí, los esperamos. No puedo hablar. No puedo hablar, me enferme otra vez. Pero está tomando coca con hielo, como no es cierto. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y ya estamos aquí a punto de iniciar con el ministerio. Hola. ¡Eso! Así que voy a pedir a la persona... ¿Por qué salud eres tú? ¿Qué salud eres tú a mí? ¿Qué salud? ¿Qué tienes que ser tú? ¿Por aquellos que te pongan? Hola hermanitos, y pues ahorita son las 10 en punto y ojalá me alcancen a escuchar. Esta es la prueba de que realmente se cerró la garganta, mi gargantita otra vez. He tenido unos detallitos de salud muy fuertes y hace unas semanas estuve trabajando en un proyecto en el kinder. Entonces estaba el clima muy diferente a como es aquí en Copáñala. Allá hace mucho frío y estuvo lloviendo ese día. Me mojé, me cayó mucho sereno y a raíz de eso yo me enfermé. Hoy en la mañana estaba muy bien, podía hablar muy bien, pero ahorita ya no. Bueno, entonces casi no canté hoy con el ministerio y mañana pues depende de cómo amanezca, vamos a ver. Y si no, pues el hermano del teclado me va a apoyar a cantar. Gracias a Dios, gracias que él sabe por qué hace las cosas y pues aquí vamos a seguir. ¡Que descanse! Buenas noches. Gracias por ver el video.